Muy buenos días, buenas tardes, por aquí andamos pues con estas bellas chicas, andamos con estas bellas chicas, con estas bellas chicas, pues por ahí me comentaron, yo quiero Chilolos o se lleve, puede cortar los de esta llave y los puede bien, bien, puede cortar Chilolos. Compañero, ese es Chilolos, ese sí es Chilolos, no, pero es que el día los ha andado cortando, todos eran Chilolos va, y eso que es, también. Chilolos por ahí está bien, los mandemos a la llave y a la caro, dame por ahí, yo los voy a andar así, a ver si se parecen. Ajá, por ahí me comentaron, por ahí me, por ahí me comentaron que íbamos a ver si hallábamos nances. Sí, me dan con este corvo, no me dan con el palo de nances, dime. Vamos, nosotros vamos a ir a ver si, si, nosotros vamos a ir a ver si hallábamos nances. Si, nosotros vamos a caminar y hacemos ejercicio, ahorita no, firme. Pues recuerden que aquí íbamos en God Play, ¿sí? Así es, la familia del God Play. Fíjense de que, que vamos para adelante y venimos de atrás. Ajá, pues si han dado cuenta mis amigos, este José ya les aclaró. Pero no caminamos para atrás. Ah, sí, sí. Vamos a buscar nances, no sé si está caro o listo, si la Diana ya lo habían hecho. Eso es. Yo sí. Allá en la colonia, con todos los tanques del agua. Ah, y hay un montón de palos de nances. Ah, hace como unos tres días fue mi tío. Por donde, por donde hicimos los macos. Pero sí, mire esos de los cumbos que llegaban de nances. Yo, de nances. Ah, sí, sí, ya le creo. Porque usted dijo cumbos de nances. Ok. Vamos a probar el nances en miel. Ya, ve más. Bien. Los nances en miel. Yo sí. Mi mamá los hacía. Sí, son ríos. Sí. Pero con azúcar. Son buenos. Vaya. Recuerden el nances. Puye nances. Qué bonito. Mira. Ay. Usted sabe, mami. Te acuerdas, mi mamá. Te acuerdas, mi mamá. Ay, sí, papi. Este... Vaya, por decir así, va. Recuerden los nances. Y los echan en un bote de... Donde viene la mayonesa, pero de vidrio. Ajá. Y le echan azúcar. O sea, lo que sea. Bastante azúcar. Y el mismo nances, que haga con el calorcito del azúcar, se suda. Y empieza a fragmentarse. Pues tiene que estar por bastante tiempo. Y ahí cuando se destapa... El nances... Hasta acidito de... El olorcito, pero tan rico. El nances se empapa. Pero bueno. Y este... Como el azúcar se deshace. El nances se manda la agüita que va descontravar. Ajá. Y ahí llevan de... El nances suelta agüita y el azúcar se deshace también. Qué rico. Qué rico. Ay. Tancu, andrón. Si hay un poquito, me lo voy a llevar. Que nada se te vayan a hacer de cero. Sí. Qué otro. Ya. Ah, pues bien. Ah, pues bien. Pucha, qué bien. Aquel cierra, dijo aquel. Último. Y a él le tocó cerrar. Miren cómo tiene el cusucu ahí, ve. Ya vio el caminito. No. No, no, no. Hasta aquí se ve el... Sí, mi amigo. Esto me lo conoce como cusucu, el armadillo. Ah, anda escarbando, miren. Ajá. Sí, yo que ya... No hay una mañana andado, eh. ¿Cuándo? No hay una mañana andado, eh. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, 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 no. Ah, pues aquí está el primer palo enlace. El primero. ¡Wooow! 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 ¡Ay, Dios Dios! Pero a buscar ennaces. ¡Cajjoo! Como él dice la palabra, a buscar ennaces. Sí, porque a mi hija viene... No, ve esto, como cuando le dicen esto está como ir a ennacear, pero si el palo no tiene. ¿Quieres para eso ya no está de punto? ¿Qué fue? Ya está un palo que tiene, pero son pequeñitos. Ah, pero tiene. Y vamos allá a los de Chile, tiene. Ay, nomasito, donde quería ir, llegamos, ya como a la... ¿Qué es de la casa? Como a las 5 de la tarde de la casa. Ah, ¿dónde están los otros palos? Ahí había, había, hombre. No, allá está uno. ¿Vamos, güey? De nuevo ver, hombre. Ah, pues bien. Uno, pero todo picado y ahí... Sí, bueno. Ah, papá, ¿el deseo o la llame? Ah, pues síganme los buenos. Ay, ya llame. Ennacito no sigue. Tiene la, la, la... Tiene la... ¿Cómo se llama? Papichita. Ah, bueno. Sombrero. Ajá. Tiene sombrerito. Eso es sacate... Lo, lo ocupan de barrera. Sacate vetiver, ¿cómo que le llaman? Por Dios. Lo ocupan para detener tierra. Para... Ajá. Barrera para detener tierra. Por eso lo siembran así en líneas. Esas son las barreras vivas. Hay barreras muertas que son las piedras, el orillo que montan. Barreras vivas hay, este, cacate, eh, piñal, piña, este, piñuelas, es lo mismo. Sí, no lo voy pasando, pero yo le dije que subiera la puerta. ¿No me ha hecho así? Pues sí, en la plaza, pues sí. Usted vio casco aquí, ¿sabes? Hasta... Ya lo vi. El son de puercas. Este es de mentirosos, perdió el lupa. Hombre, ya sabe. Ya lo vi, yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí me lo puedo comer la palma en mi mano. No, pues así se nota, se nota. Se nota. Sí. Aquí se anila, dígale. Me acuerdo cuando ese palo, que estaba... Cuando pasábamos a trabajar por allá, hacíamos miedo. Trabajísimos, no entiendo allá. Ese palo con acacia todavía estaba abierto. Pero así un rayo le cayó. Ajá. ¿A ese? Sí. Un rayo le cayó ahí. Hasta aquí hacían mil, papá. Allá, en el borde. Acá, ya, ya. Y por aquí salían siempre. Sí. Ahí pasaban. Mi mamá dejó los desayunos. Cuando estaba la rocana pequeña, la esposa del mexicano, ella ahí va. Como el hijo de Lule tiene casacas, rapidito. Se la llevó. Sí, miren dónde andaba cargando el armadillo. Ahí está el salvante. Pero Hernández no tiene, pero el palo ahí está. Dónde andaba cargando el armadillo. Vean. Vean, este sí tiene. Sí, este. Este sí tiene. Sí, sí tiene, pero... Un poco. Yo creo que ahora se pasó ahí. A ver cuándo pasó, pero yo tengo una. Pero, ¿sabes por qué? Casi no han echado, porque... Este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿Por qué están cargados? Sí. Y hoy no, miren. Dígale, miren, casi nos dos allá, perdidos. Ajá. Porque a este ya le pasó la cosecha. ¿Será? Porque el día sí las cumbas que llevaban, ve. Y yo... No todos cosechan al mismo tiempo. Ajá. Llevan unos grandotes como morados. Ah, estos son ricos. Sí, son ricos. ¿Y qué le pueden decir a los amigos que les gustaba y les recogerán así? ¿A que si quieren venir otra vez? Que les gusta. Ajá, que si pueden venir, que vengan otra vez a revivir la experiencia. Pero cuando sea el tiempo. Ajá. Que vean. Cuando sea el tiempo. No ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo, supuestamente. Pero este ya está muy viejo. Ya no he hecho. Es la mentira. Que ya es la cueva de armadillo. ¿La llopa? ¿Dónde? Ajá, y no sirve todavía. Ajá. Ay, carajo. La cueva de armadillo. Ellos no se tienen sabor bien feo, va. Vale, pues. Como sabor a la miga. Ajá. Sí. Nos dimos al día a mes. Pero que viva aquí es a verba. No, no vive ahí. Vamos a ver. Bien, chepito. No. Está hondo. Ahí está la claraboya. Dije la querbo. No suisse. No soy chiquito, hija. Ahí le llevo la cola. Ni Chilolo, vaya mi. Ni Chilolo, pa. Ni Chilolo, pa. Ni Chilolo, pa. Chilolo, Chilolo, Chilolo. 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 tiernitos, que los otros los cuidábamos, le dábamos comida y lo teníamos. Por aquí en busca de nances andábamos, pero no hemos hallado nada ahorita. Entonces vamos a ver si está el armadillo ahí. Ya vamos. A veces, venga, venga. Ya vamos a ver. Bueno, pues por aquí en busca de los nances y de los armadillos, los vamos a ver en el próximo. ¡Próximo!